Brasil está relativamente bien posicionado respecto al Acuerdo de París. Históricamente, las emisiones de Brasil están concentradas en el uso de la tierra. Y si uno mira los progresos recientes en el control de emisiones, relativo sobre todo a grandes propiedades agrícolas, las emisiones de Brasil respecto al uso de la tierra han bajado mucho respecto a 5, 10, 15 años atrás. Respecto al sector de electricidad, Brasil tiene una matriz con pocas emisiones, dado la predominancia de la generación hídrica. Si uno mira el futuro en el sector eléctrico, el potencial eólico es muy grande y se desarrolla a costos competitivos y el potencial solar y de biomasa es también muy grande. Es relativamente fácil lograr una matriz de generación de electricidad relativamente limpia a nivel internacional. También en biocombustibles Brasil tiene un potencial muy grande. es uno de los pocos países donde se puede desarrollar la producción de biocombustibles a costos relativamente bajos. Y donde hay un desafío grande para Brasil no es en el sector de energía, es sino más en el sector de transportes de carga, porque la matriz de Brasil es 70% de transporte por rodovías, por camiones. Se puede cambiar eso en el futuro, pero las inversiones necesarias para construir ferrovías e hidrovías son muy grandes. Por lo tanto, el desafío para Brasil del Acuerdo de París no está tanto en el sector de energía, está más en el sector de transportes y en mantener en el futuro emisiones relativas al uso de la tierra.